¡Suscríbete! Pero eso no tiene ninguna importancia. Ostras, Clark, tienes un montón de visualizaciones por segundo. Lo estás petando. Este tío brilla. ¡Joder, brilla! ¡Qué coj... Estoy bastante seguro de que hay una explicación razonable para esto. ¡Maldito c... Podría haber una perspectiva religiosa. Probablemente Dios quisiera a alguien simple, amable. Ese no soy yo. Yo no soy simple y amable. Soy bastante atrevido, de hecho. ¿Te gustan los gatos? Este es Skittles y, como puedes ver, es una máquina comiendo chuches. Ni siquiera sabemos si se trata de algo religioso. Puede que hagas por combustión espontánea. Puede. ¿Qué? Un porcentaje muy bajo. Me he dado cuenta de que lleváis un par de días sin hacer vuestro trabajo, que consiste básicamente... Es mucho más que un par de días, Frisbee. Pero está pasando algo muy importante con Clark. ¿Tú has sido elegido por Dios para ayudar al mundo? No. En serio, tenía miedo de que dijera algo así. Estaba muy nervioso precisamente por eso. Está aquí. ¿Quién? Si Clark es un guía hacia Dios, las posibilidades de que esto se desarrolle de una forma atroz son literalmente infinitas. ¿Qué coño sois? Somos los cuatro jinetes del apocalipsis, jovencita. Los y la. Entiendo, hermana. Te siento fluir dentro de mí. Clark, el brillo es precioso. Tom, las manos por encima de la cintura. ¡Felicidades de la cintura!